Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal. El día de hoy les tengo un haul, un haul más pequeño a lo que siempre les muestro, pero esto de Sephora ya se los quería mostrar porque son productos que van a estar viendo en tutoriales que ya les quiero hacer porque ya quiero usar estos productos y tengo un poco de productos que me han enviado, que también esos tenía muchas ganas de ya mostrárselos porque tengo una lista de TikToks que quiero hacer abriendo estas cajitas y pues me gusta mostrárselas a ustedes primero. Para las que me siguen en TikTok ya irán viendo esos videos o no. Los links a mi TikTok, Instagram, Facebook siempre están en la cajita de descripción y a mi canal en inglés. So eso les tengo el día de hoy, un haul. Estos más productos que les dije que iba a regresar y esto es lo que agarré con eso que regresé. Así es que vamos con el haul. Rápidamente les quiero mostrar esta brochita que me encontré en Marshalls. Ayer, antier, algo así, el fin de semana. Es en colaboración, bueno, es de Morphe en colaboración con Jacqueline Hill. Es la Rider Dye Foundation Brush, la brocha para la base y esa tenía precio de $7.99 en Marshalls. Yo vi un, creo que fue un TikTok y se rumora que Morphe se va a ir a la bancarrota y ya tenemos tiempo viendo productos de Morphe más y más en Marshalls. A mí se me hace raro porque ya se ven muchos productos, no solo una que otra paleta que se veía anteriormente. Ahora hasta los productos de Jacqueline Hill, las colaboraciones, las colaboraciones que han tenido con otros influencers y muchísimas, muchísimas brochas, muchísimas cosas de su línea están en Marshalls, CJ Maxx, esas tiendas. Y ahora como que, you know, entiendo el porqué. Si es cierto ese rumor, ese chisme que vi en TikTok que se están, que se van a declarar en bancarrota. Yo decidí aprovechar y comprarme esta brocha que encontré. Creo que es como la tercer brocha de esta colaboración que me encuentro en Marshalls. Esta me gustó mucho y creo que la voy a usar para contorno. No suelo usar este tipo de brochas para la base. Bueno, la probaré, pero me gustó más para contorno o rubor en crema, que son los productos que más uso en estos momentos. So, esta me gustó mucho porque es súper gordita y más corta, que se me hace perfecta para difuminar rubor, contorno en crema. Se les gustaría compartir eso. Ahora vamos con el haul de Sephora. Esto soy en Jan y Pablo. Súper emocionada en usar estos productos y mostrárselos. Lo primero que agarré el corrector de la marca Too Faced, aunque ya sé que les acabo de mostrar que compré dos correctores de Too Faced. Pero esos son los que son de alta cobertura. Creo que esos también son de alta cobertura, pero es el nuevo Born This Way Ethereal Light. Y este dice que es Illuminating Smoothing Concealer, que te da iluminación y te va a dar ese look suave debajo de los ojos. Agarré el mío en el color Graham Cracker. Y este tiene muchas reseñas muy buenas. He visto reseñas de personas que yo confío en sus opiniones y en sus reseñas. Y este tiene muy, muy buenas reseñas. Me gustó el color, el empaque. Este es más pequeño que el de el otro, que este es el Born This Way. Lo compré en vez de el de, ¿cómo se llama? Charlotte Tilbury, que muchos de ustedes me dijeron en los comentarios que tenía muy malas reseñas que mucha gente no les gustó y que no lo recomendaban. So, me puse a hacer un poquito de research y he visto las reseñas que yo había visto de personas que les gustó. Ahora sé como que porque vi otras reseñas y ya. No lo agarré. Agarré este mejor. Lo que sigue es de la marca de Makeup Forever. Y me agarré un labial líquido de su línea. Se llama Rouge Artist Forever Matte. Vi un TikTok o Instagram reel de I Love Sarai que estaba usando un labial líquido rojo. Y se veía tan hermoso el color, como el rojo perfecto. Y cuando estaba en Sephora, no sabía qué más agarrar para el store credit que tenía, el crédito que tenía con las cosas que había regresado. Y vi, me acordé de estos labiales líquidos. Y miren el color. Este es el color 400, ¿qué era? 402. Sí, 402. Y es como el rojo perfecto. Oh my god. Y ya lo usé. Y déjenme decirles que se siente como que no tienes absolutamente nada de producto. Y tiene una pigmentación y se seca mate y dura. Oh my god. Quiero más colores porque me encantó la formulación. Ahora lo que sigue, que es lo que estaba esperando que tuvieran en la tienda para poder comprar. Son de Doña Huda Beauty. Ya les había dicho en el video anterior, creo que compré sus productos. El primero que compré es este de Glowish by Huda Beauty, que es una prebase libre de silicón y es para darte esa apariencia suave. A mí me recuerda mucho este producto como el de... ¿Cuál es la marca? Ok, es la touch and fall. Que siempre les menciono que es uno de mis favoritos. Y así es como se ve. Este se llama Blur Jam. Y viene con su spatula pequeñita para agarrar el producto. Ok. Keep sealed for freshness. Así que lo mantenga sellado para... Pensé que iba a tener olor. No tiene mucho olor. Pero así es como se ve. Igual como el de Touch and Soul. Solo que el de Touch and Soul es más rosa. Pero tienen esa misma como textura. Vamos a ver cómo se siente. Ok. Este se siente un poquito hidratante cuando lo difuminas. Y ya se siente súper suavecita esta parte. Oh my gosh. Ok. Ahora les diré que tengo aún más ganas de probar este producto porque se siente súper nice en la piel. Aquí en la mano. Y ya pues el producto estrella. La paleta de Doña Theta Beauty. Empowered. Tuve que ver nomás una vez esta paleta en persona. Y ya la quería. Bueno. Solo la vi online. Y ya la quería. No. No había abierto mi paleta. Oh my gosh. Les juro que en persona se ve mucho más intensos los colores. No sabía que esta y esta eran en crema. La verdad no. Me importa. Aún la probaré. Pero este tono dorado de aquí. O sea. No creo que alcancen a ver lo intenso que se ve. Como si fuera oro líquido. Oh my gosh. Esta también es una sombra muy interesante. No sé si puedan ver. En el centro es como. Parece como una sombra en crema. Y a los lados es como satinada. Satinada. Brillosa. Estos mates de aquí. Sé que se van a volver en mis mates de diario. Ese tono café. El café perfecto. Ni muy frío. Ni muy cálido. Oh my gosh. No puedo con la emoción de probar esta paleta. Ustedes saben. El tono dorado es uno de mis tonos favoritos. Gold. Me gustan los accesorios dorados. Todos los accesorios dorados. Prefiero todo como los acabados de diferentes cosas. Decoración. Muebles. Es negro con dorado. Blanco con dorado. Todos los accesorios dorados. Oh my gosh. Ya la quiero usar. Ok. Ya les quiero hacer un video probando esta paleta. Y les quería mostrar esto. Porque yo sé que no me voy a aguantar más. De tener estos productos. Y no usarlos. Porque siempre me pasa lo mismo. Otra cosa. Esto rapidito. Esto creo que fue de Target. Necesitaba delineador para las cejas. O lápiz para las cejas. Nuevo. Y este es el de NYX. Este es de mis favoritos. El Micro Braille Pencil. Me gusta usarlo cuando no me maquillo. So diario. Que me tengo que hacer las cejas. Para salir. Todo eso. Uso este. Y me gusta mucho. Dura. No se me va. No se me mueve. No se me cae durante el día. Aunque esté sudando. So este. Me gusta mucho. Y yo agarro el mío en el color. Espresso. No sé. Ok. Vamos con los productos que me han enviado. Vamos a comenzar con la marca Face Theory. Este me llegó un poquito apachurrada. A la caja. Pero. Pues no. No importa. Y este es su crema para los ojos. Tiene colágeno. ¿Cómo se dice? Chamomile. Manzanilla. Y licorice. No sé cómo se dice licorice. Oh my gosh. Es esos dulces. Ah. No. No. Pues licorice. Si alguna de ustedes está. Ahí me dice. I'm sorry. I'm sorry. Y así es como se ve el empaque. Tiene esta partecita de arriba rosa. Ahora lo que sigue. Es de la marca Ola Henriksen. Que me enviaron una crema humectante. Su crema humectante nueva. Esta es su Strength Trainer Peptide Boost Moisturizer. Y ustedes saben. Esta es una de mis marcas de cuidado de piel favoritas. Me encanta el empaque. Y tienen esta crema humectante nueva. Me gusta mucho la azul. Pero he visto reseñas muy buenas de esta. So estoy muy emocionada en probarla. Tiene. Vegan Peptides Ceramides and Collagen. Colageno es la única palabra que les puedo traducir. Oh my gosh. I can't. Soy ya en un favoritos al futuro. Les aviso que tal. Si me gustó. Si no me gustó. Quiero regresar a hacer. O quiero volver a hacer. Quiero hacer de nuevo. El estilo de video donde les hacía mega reseñas. Que básicamente se me ocurrió hacerles un video. Con muchas reseñas de diferentes productos que he probado. Que les muestro en estos hauls. Que tal vez no les muestro en tutoriales. O así como que son las cremas humectantes que compro. Y les muestro en los hauls. Si me gustó. Si no me gustó. Ya que tal me funcionó después de un mes. Tres semanas de usarlos. Déjenme saber si estarían interesadas en ver ese tipo de videos. Lo único que pasó con esos videos. Es que en los comentarios me dijeron. Que si les gustó el estilo de los videos. Pero querían que probara los productos. Y entonces sería como un tutorial. Y esos se hacen los videos mucho más largos. Y cuando tengo que grabar ese estilo de videos. Literal grabo por tres o cuatro horas. Porque el tutorial. Bueno. Todos los videos que hago. Los hago dobles en el mismo día. So después de que les haga este video. Hago el de mi canal en inglés. Y es el mismo video. Solo en inglés. So cuando hago un tutorial. Eso es grabar todo el día. Le editar duro todo el día. Porque tengo que hacer el voiceover en inglés. En español. Y si grabo el tutorial hablando. En español. Tengo que cortar mucho. Para hacer el inglés. Es todo un proceso. No. No me molesta. Pero trato de hacer los videos. Que me salga más fácil hacer para los dos canales. Eso cuando hago un tutorial. Por eso es que estoy callada todo el video. Cuando estoy haciendo el tutorial. Y solo oyen el voiceover que grabo. Porque es más fácil así. Para mí. Para poder tenerle los tutoriales. Y de que estaba hablando. Eso no fue la bien. Eso no fue el tren. Pero. Trato de hacer lo que sea más fácil. Para poder tenerles más tutoriales. Últimamente. Estoy muy inspirada en hacerles tutoriales de nuevo. Tenemos una cajita de Pop Beauty. Y esa me sorprendió. Ok. Ignorenla. Me llegó abierta. No sé qué. Y llegó así de fea. En el correo. No sé cómo la traían. Arrastrando. Pero pues me llegó. A ver qué es lo que importa. Y así es como se ve por dentro. Desde que vi esta paleta. Enamorada. Esta también. Es de iluminadores. Y ya la quiero usar. Su formulación de sombras. De estas paletitas. Les diré que me gusta muchísimo. La pigmentación y todo. Y que son súper prácticas. Tiene este empaque. Muy bonito. Transparente la tapa. Y se puede ver los colores. Trae dos brillitos. Son de esos brillos que me gustan. En gel. Que solo. You know. Pones el dedo. Y ya te lo aplicas con el dedo. Es la mejor manera. Para aplicarte estos brillos. Y pues esta es una paleta perfecta. Para el otoño. Yo diría de diario. Y es la paleta. Light Show Palette. Esta marca la pueden encontrar en CVS. Y yo ya la he visto en persona. En CVS. O en su página. Que obviamente les dejaré el link. Y todo eso en la cajita de descripción. Pero miren esta paleta de iluminadores. Oh my gosh. Se llama Prismatic Pop Palette. Better Bear. Ok. Tengo que hacer swatches. Miren esos colores. A mi me encantan los iluminadores. Miren que bonitos. Tienen ese glow. Te dan ese glow. Beautiful. Y que más. Este creo que. Ya habían enviado. Si lo pudiera sacar. Ay. Es su. Setting mist. Makeup magnet mist. Vamos a abrirlo. Para ver el. Es para sellarte el maquillaje. Ok. Me gusta. El esprayazo que da. Y también su permanent pout. Creo que este es un labial líquido. En el color Butter Babe. This is our Velvet Lip Paint. Yep. Es un labial líquido. Es como un tono medio. Rosa. Naranja. Eso no tiene. Y un. Esmalte. Nail Glam. Y este es en el color Pom Pom. Que me gusta mucho. Para Navidad. O Halloween. Y como no tengo uñas. En estos momentos. Ya me las quité. Porque ya estaban. Súper súper crecidas. Me duraron más del mes. Ahora. La cajita. La última cajita. Vamos a tratar mi dirección. Es esta. Y esta. Me la enviaron. De la marca. I do care. Que tienen tiempo. Ya mandándome. Su cuidado de piel. Me encanta. Tienen diferentes productos. Me han enviado. Cuidado de piel. Sus productos. Para el cabello. Creo que tienen maquillaje. También. Creo. Y este. Ya me lo habían mandado. Pero nunca me llegó. El paquetito. O sea. Me lo enviaron. De nuevo. En esta cajita. Con estos otros productos. Y son. Sus. Parchecitos. Para. Las espinillas. Y tiene. Esta figurita. Es como la patita. De. De un perrito. So cute. Que te disminuye. El. Es como se dice. Esa no es la palabra. Te ayuda. A absorber. Las impuridades. Que tienes. En el granito. También. Te la puedes poner. En cualquier. Pues. Grano. Que te salga. Y. Te la dejas. Cuatro. Ocho horas. Yo me las pongo. Normalmente. En la noche. Y ya en la mañana. Me las quito. Y tengo de otras marcas. Y si me han funcionado. Que se me apaga. El granito. Ya no está. Súper rojo. Y súper levantado. Ya no más. Queda como una. Pues. Un puntito rojo. Y. Pues. Quiero probar este. Es el. Blemish. Spot patch. With tea tree. Leaf oil. Ok. Y lo otro que mandaron. Y es. Productos. Ok. Es un poquito de todo. Tenemos. Para. Microfiber. Hair towel. Una toalla. Para el pelo. A mí me gusta usar mucho. Este estilo de toallas. Porque son las que dicen. Que no te maltratan. Tanto el cabello. Porque son. Para el cabello. Son más suavecitas. Eh. Tengo. Ahorita. Una rosa. Que estoy usando. Pero. No se cae mal. Una nueva. Ok. Es. Un color. Como menta. Muy bonito. Foam palms. Esta es. Para. Bañarte. Es. Es como una. ¿Cómo se llaman estas? Algodón. Esponja. Oh my gosh. How cute. Miren. Qué bonita. Tiene como. Bolitas. Azul. Amarilla. So cute. Tienen productos. Para el cuerpo. Para el cabello. Para el rostro. Tienen de cuidado de piel. Me enviaron. Body wash. Que este es para bañarte. Y es el de. Let's fight dirty. Y este es humectante. Probiotic body wash. Y todos sus productos son. Uh. Cruelty free. Y veganos. Y este otro. Es. Uh. Crema para el cuerpo. Raise your guard. También es humectante. Y. Tiene probiotics. ¿Qué es esto? Oh. Esta es una. Una de estas. ¿Cómo se llaman? Como una diadema. Para cuando te lavas el rostro. Te maquillas. En forma de. Que tiene orejitas de gatito. So cute. Y. ¿Qué tenemos aquí? Cuidado de piel. Cuidado de piel. Este es. Very groovy. Brightening glycolic wash off mask. Es mascarilla. Y te va a ayudar. A dar iluminación. Or brightening. Brightening es como que te aclara. ¿Sí? Te aclara. Te ilumina. La piel. Ok. Oh. Tiene su. Little spatula. Aquí adentro. La quiero oler. Vamos a abrirla poquito. Para ver como se ve. Oh my god. Uh. Huele como a una nieve. Súper. Súper. Delicioso. Como a fresa. Todas las berries. Fresa. Blackberry. Cherry. Strawberry. Blueberry. Oh my god. Raspberry. Todas las berries. Todas las strawberries. Ok. Definitivamente. Voy a usar esta mascarilla. Me gusta muchísimo. Como huele. Se me va a antojar. Como una nieve de fresa. Mi favorita es de Haagen Dazs. Um. Ya quiero uno. Ok. Lo que sigue es. Thirst Things First Revitalizing Vitamin C Mist Mask. Esta es una mascarilla. Pero en formato de spray. Creo que tiene vitamina C. Y es una mascarilla revitalizante. Y aquí se puede ver como tiene como el aceite. Y atrás dice que. La mezcles muy bien. Para mezclar el aceite. Que se ve aquí arribita. Y ya cierras tus ojos. Y te las sprayes en el pie. En la. En el piel. En el. En el piel. En la piel. En el rostro. Y en el cuello. Diario. La voy a probar. Y les dejo saber. Que tal me gusta. Y me funciona. Muchas gracias. Ola Henriksen. I Do Care. Pop Beauty. Face Theory. Por esos productos. Que me enviaron. Les dejaré saber. En un video. Al futuro. Que tal me gustaron. Y me funcionaron. Y les dejaré sus links. A todos estos productos. En la cajita de descripción. Si gustan pasar a verlos. Y eso viene siendo. Todo de este haul. Les iba a decir. Que era un haul rápido. Pero ustedes saben. Que hablo hasta por los codos. Y los cinco minutos. Que me tardo. Pensando. En cómo traducir. Palabras. Que aún no. No me acuerdo. O no sé. Cómo se dice en el español. Ay disculpen. Espero que les haya gustado. Este video. Muchísimas gracias. Por todo su apoyo. Y como siempre. Las veo en mi próximo video. Bye.